Como sabéis, como sabéis todos, porque sé que aunque no vieseis el debate, sí habéis leído sobre él y os han contado cosas y además hicimos un programa, Jano y yo precisamente, sobre el debate hace un par de días. Bien, como sabéis, andan en el PSOE destrozaditos, porque saben que su Pedro Sánchez, su Pedro, lo hizo fatal, que su Torito Bravo lo hizo pero mal, re mal, y andan ahora buscando culpables. Entonces, bueno, hay algunos que están echando la culpa a Óscar López y otros que se la están echando a uno que quizá muchos de vosotros no lo conozcáis, que es José Miguel Contreras, que es este de aquí que fue en su momento el consejero de la Ode de la Sexta y uno de los fundadores. Un tío poderosísimo en España, lo veis aquí con cara de bueno y tal, pero vamos, y de buena persona, primero no es buena persona y segundo es un tío poderosísimo y extremadamente chungo. Bueno, vamos primero con los que le echan la culpa a este pájaro de mal agüero llamado Óscar López, una paráchic del Partido Socialista de Ferraz, que yo creo que ha volado muy por encima de sus posibilidades. Bien, el peso de culpa a Óscar López del debate. Los que mataron a Pedro en 2016 lo matarán ahora. Esto lo cuenta Ketty Garat, Ketty es gran chica y además una periodista de primera. Yo a Ketty la conozco hace muchos años. ¿Pero quién es este? No conozco a este Pedro, nunca lo he visto así. Así se expresan en conversación con Diobiecti, fieles pedristas, lo que se conoce como las pablets, las pedrets, perdón, tras el debate electoral del pasado lunes que califican de inexplicable y asombroso. Nadie entiende lo que sucedió el lunes, ni por qué el presidente del gobierno compareció en un estado de nervios que pinchó el relato del ave Fénix que resurge nuevamente de sus cenizas y se crece ante el castigo, como ha venido haciendo desde hace semanas con la remontada de su campaña mediática. No entiendo por qué se vino abajo con Feijóo y no con Ana Rosa o con Pablo Motos en el hormiguero. No supo contrarrestar la mentira y el ruido. Esto no es que lo diga Ketty, esto lo dice alguien del PSOE con el que Ketty ha hablado. Bueno, la mentira y el ruido no puede contrarrestar lo que él mismo arma, mentira y ruido. Bueno, cambios de opinión y ruido. ¿Por qué no lo hizo? Es la pregunta que traslada este periódico a múltiples dirigentes del PSOE. La respuesta apunta hacia el Palacio de la Moncloa y la responsabilidad hacia el preparador del debate y jefe de gabinete del presidente, Óscar López. Tiene el síndrome de la Moncloa, se entiende por Pedro Sánchez, esto lo están diciendo, es un textual. Tiene el síndrome de la Moncloa, le ha blindado y ya no escucha a nadie. Y lo que es peor, tampoco se atreve a decirle la verdad al jefe. Lo comentaba yo en el programa este con Jano. Y así es que yo creo que Sánchez no le dice la verdad ni al médico. Pero es que a él tampoco nadie le dice la verdad, ese es el ambiente en el que están viviendo. Describen al sucesor de Iván Redondo en el edificio de Semillas, Semillas Erectas, uno de los edificios fundamentales del complejo de la Moncloa, de los dominios gubernamentales como un hombre que no aguanta la presión, como alguien sobrepasado y superado por la deriva política actual y la tensión que conlleva trabajar con alguien tan perfeccionista como Pedro Sánchez. Sobre él recayó la responsabilidad de diseñar la estrategia del cara a cara contra Alberto Núñez Feijó. Tras el enfado de Pedro Sánchez del 28M con su núcleo duro porque no supieron detectar la ola antisanchista que se avecinaba, pues ya había que ser necio para no detectarla. López fue apartado de la planificación de la campaña mediática que pretendía humanizar al presidente, retornando a los platós abandonados desde hace años. Una campaña personalista que se había hecho a los hombros Pedro, pese a que está deprimido porque no entiende y considera injusto que la gente no valore su gestión económica. Esto es lo que piensa la gente dentro del PSOE, para que veáis que hay gente para todo. Esto es lo que piensan los socialistas. ¿Meternos en la cabeza de un tío del PSOE? Pues esto es lo que piensan ellos, que está el pobre deprimido porque la gente no entiende todo lo que ha hecho por nosotros. Es normal. Pero el único debate electoral era, además del granito de esta campaña, responsabilidad ineludible del jefe de gabinete del presidente, cuyos errores están en boca de todos en Moncloa y Ferraz, por el estrepitoso fracaso del candidato Sánchez. Tres días después de la contienda televisiva, múltiples sectores del partido siguen rascándose las vestiduras por el desastre perpetrado por el infalible Sánchez. Lo de infalible entre comillas, para ellos era infalible, claro. Quien se mostró fuera de sí, contagiado por los nervios de Óscar. Se le atribuyen múltiples errores, empezando por no haber estudiado al adversario. Con la tropa de asesores que hay en Moncloa, ¿de verdad nadie se estudió los debates que ha hecho Feijó en Galicia? Ahí estaba todo. Feijó era previsible, no hizo nada distinto de lo que ya hizo otras veces. La sorpresa fue la de Pedro. Exactamente a los cinco minutos de empezar, ya perdió el debate. Más o menos. A los cinco minutos, aquello ya estaba visto para la sentencia. Segundo error. Comprar el marco del PP. Fue el presidente Sánchez quien sacó a colación lo del Falcon, el que te bote chapote o la trayectoria de Feijó en Correos. Feijó fue presidente de Correos hace 20 años. No fue una improvisación. Según fuentes de Moncloa, estaba planificado. Esto era algo que el presidente tenía que dar esa batalla. Un error estratégico del libro porque asumió todos los mantras del PP en lugar de hablar de su libro. Para Beneplácito del Gallego... Bueno, ahora han hecho algo en el The Objective que te carga pero te deja en el mismo sitio. Está bien pensado. Perdón. Claro, ahora a ver cómo me encuentro. ¿Dónde me ha quedado? Para Beneplácito del Gallego, socarrón de su adversario. Con el agravante para el PSOE de que los temas que sacrificó Óscar López perseguían rehacer el trabajo de sus predecesores, Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver. Fuentes gubernamentales y socialistas reconocen su sorpresa porque Sánchez no tuviera los reflejos de tumbar la propuesta de la lista más votada cuando el PP quedó segundo en Extremadura y formó gobiernos en Extremadura en 2019 sin ganar elecciones en Castilla y León, en Madrid, Andalucía y Murcia. ¿A qué viene ese cinismo e hipocresía? Porque ahora van primeros en las encuestas. Pero esa argumentación tan sencilla y contundente ni la abarruntó. Por el contrario, Sánchez balbuceó ante el pasmo generalizado de dirigentes del PSOE que estaban el lunes perplejos ante el televisor. Yo solo pensaba, coge el papel, coge el papel y fírmalo. Y aquí hay un buen argumento. Tenía que haberlo firmado tras añadir un párrafo diciendo pero antes nos devolvéis a Extremadura y los 140 ayuntamientos que nos habéis quitado. Pues hubiera sido una buena jugada. Firmas eso, obligas a Feijó, le pones al final de la campaña, le pides además a Ana Pastor, Vicente Valles, un papel, vamos a firmar esto. Hubiera sido espectacular. Bien, gobernar al más votado. Eso sí, yo no he hecho mi firma hasta que usted, Feijó, se comprometa también aquí a que mañana mismo nos devuelve Extremadura y todos los ayuntamientos. Feijó tiene que automáticamente quedar humillado, tiene que hacer eso y por supuesto, si Sánchez vuelve a gobernar, pactará con quien le dé la gana. Se les dice, he cambiado de opinión. Si además ya sabéis, este hombre no miente. Bueno, se le fue de las manos. No tuvo la mente fría porque iba mal preparado y como iba demasiado encorsetado, no tuvo reflejos para cerrar la carpeta y cambiar de táctica. Bueno, quizás que también están asumiendo que Sánchez es una especie de superhombre. Explican a este diario cargos relevantes del partido. No obvian el hecho de que el ecosistema no fue neutral. Efectivamente no fue neutral, estuvo claramente del lado de Sánchez. Y que la negociación del formato en manos de José Miguel Contreras estuvo mal negociado desde el principio en un medio hostil donde los moderadores apercibieron al presidente como si estuviera en el cole. Es que interrumpía y no dejaba hablar. ¿Cómo no le van a percibir? Eso nunca se había visto en un debate electoral. Pero ni siquiera esta queja resta responsabilidad a un jefe de gabinete con una trayectoria demasiado larga contra Pedro Sánchez y contra quien no hay piedad entre el sector más sanchista. Por eso las culpas no recaen en López en solitario. La responsabilidad es compartida con su tándem natural. Quien fuera su número 2 en Moncloa, Antonio Hernando, cesado por su incorporación como cabeza de lista del PSOE por Almería, su salida de Moncloa no ha mermado su participación en el diseño de la estrategia electoral como núcleo duro del presidente desde que retornara a Moncloa en octubre de 2021. Bueno, esto continúa, pero para que nos hagamos una idea. Están cargándoselo a su asesor en Moncloa. Es que no le ayudó a prepararse esto. ¿Por qué razón? Pues creo que dentro del propio PSOE lo han entendido en Ferraz. Nadie le dice que no. Nadie le lleva la contraria. Si él tiene una cosa clara, es Torito Bravo. No lo olvidemos. Ya está. El macho alfa. Aquí yo soy. Les está pasando lo mismo o algo muy parecido. Y ya es curioso porque van a compartir los dos destino. Que a Pablo Iglesias. Exactamente lo mismo. Son tan, 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 tan macho alfas que al final han tenido visión para una cosa o para otra y terminan a la vuelta de tres, cuatro años que consideran que no pueden cometer ningún fallo y nadie les puede decir nada a la cara. Y por supuesto, decirle algo que no le guste. Y este yo creo que es el error principal. Todos los errores que está cometiendo Pedro Sánchez en campaña, ojo, es un tipo que se merece perder las elecciones por mil razones. Pero vamos, todos los errores de campaña están siendo por chulería. Por creerse simplemente infalible. Mejor que nadie. Subestimar a los demás. Una de las cosas del macho alfismo es esa. Es yo sé más que nadie. Yo soy mejor que nadie. ¿Y quién es este? Núñez Feijo. ¿Quién es este? Oiga, que es un tipo que viene de Galicia, que ha ganado cuatro veces con mayoría absoluta. Un tipo que es mayor que usted. Que lleva en política, pues, veintitantos años. Antes de que usted fuer soñase siquiera con ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, este hombre ya era presidente de Correos, ¿no? Es decir, ya estaba metido en política. Y luego, además, no le subestimas, aunque no hubiera hecho nada de política, no le subestimes porque, bueno, no deja de ser un tipo listo. Es decir, subestimar al contrario es de los primeros errores garrafales. De un recién llegado. Sí, claro, de recién llegado no tiene absolutamente nada. Bueno, otros le echan la culpa a este de aquí, al José Miguel Contreras, ¿no? Que es uno de los brujos visitadores de Moncloa, junto al otro Miguel, que es Miguel Barroso. Que son los Migueles, se les conoce. José Miguel Contreras, exconsejero delegado y fundador de La Sexta, está en el punto de mira por su influencia como asesor mediático de Pedro Sánchez en la recta final de la campaña electoral. Las fuentes consultadas por este diario indican que el tono bronco, reivindicativo y a ratos agresivo utilizado por el presidente del gobierno en los últimos días se debe en gran medida por los consejos de su asesor en temas mediáticos, quien consideró, equivocadamente, que una batalla cuerpo a cuerpo podría ser el camino adecuado para derrotar al líder del PP. En entornos mediáticos cercanos al PSOE califican como un error la participación de Contreras en toda la campaña, ya que ha subestimado las tablas de Feijóo y ha sobreestimado el tirón que Sánchez había conseguido en sus últimas entrevistas televisivas. De hecho, consideran que su estrategia, jugando al ataque e intentando imponerse a cualquier precio, en nada ha ayudado a plantear una campaña que debería haber desarrollado en el terreno de la moderación. No es lo mismo ir al hormiguero que enfrentarse a un político con cuatro mayorías absolutas, con muchas más tablas que Pablo Motos y que el propio Sánchez. Se culpa directamente al exdirectivo de los últimos movimientos del presidente, ya que sus opciones de mantenerse en Moncloa siguen estancadas en las últimas semanas. Del mismo modo, se critica su excesiva influencia en Pedro Sánchez e incluso hay quienes sugieren que salga del núcleo duro y de un paso al lado en estas últimas semanas de campaña electoral. Vean los migueles. Contreras, accionista del portal Infolibri y fundador de la coproductora, y Miguel Barroso, consejero del grupo Prisa y exsecretario de Estado de Comunicación, con Zapatero de esto hace muchos años, fue el primer secretario de Comunicación que tuvo, asesoran a Pedro Sánchez en temas de comunicación casi desde su llegada a la Moncloa en el verano de 2018, aunque han intensificado su presencia en el círculo íntimo de Pedro Sánchez desde julio de 2021, cuando Iván Redondo abandonó el gabinete de la presidencia. Desde entonces la influencia de los migueles ha sido creciente, hasta el punto de tener un gran protagonismo en la estrategia dibujada por Sánchez tras convocar de manera abrupta nuevas elecciones tras el fiasco de las municipales de mayo. Han sido semanas frenéticas en las que Contreras y Barroso han aconsejado a Sánchez sobreexponerse y responder a todas las críticas de manera personal en cuantas entrevistas le propusieran. Este diario ha podido saber que las entrevistas en el hormiguero con Pablo Motos y Ana Rosa Quintana fueron recibidas con entusiasmo por estos dos asesores como una manera de situar a Sánchez entre públicos y entornos hostiles, en los que se podía responder a las críticas vertidas en los últimos años. El propio Contreras vendió en círculos políticos el gran triunfo de Sánchez ante estos dos comunicadores. Contreras y Barroso también han contribuido a la irrupción de José Luis Rodríguez Zapatero en campañas, ¿verdad? Este tipo ha vuelto a aparecer, ha vuelto de entre los muertos y le tenemos ahora todos los días en el periódico, por una cosa o por la otra. En campaña y las apariciones públicas del expresidente en las últimas semanas, Zapatero nunca ha tenido una relación demasiado fluida con Sánchez, pero en esta campaña ha salido en tromba a apoyarle en diversas entrevistas. Un escenario en el que incluso se comenzó a hablar de remontada al mismo tiempo que los trackings de las diferentes encuestas daban un ligero repunto al PSOE. Son, en definitiva, los creadores del relato triunfalista y del mantra de los medios de derechas que atacan a Sánchez y que están en connivencia con los empresarios y los poderes ocultos. Vamos, que son estos dos quienes se han inventado todo el rollo propagandístico con el que nos están castigando los terminales del PSOE desde hace semanas. Una estrategia difundida desde los medios afines del Grupo Brisa como el país y la cadena SER, de los que Barroso es director editorial Impactore y otros portales digitales afines a las sensibilidades de Moncloa. Se les atribuye, además, la estrategia de proponer todos los debates que fuesen posibles. Incluso se llegó a hablar de seis, uno cada semana hasta antes de las elecciones, confiados en que Sánchez podría desmontar fácilmente el argumentario de Feijó, pero se equivocaron. En el único debate cara a cara que se realizó, el líder del PSOE se mostró faltón, bronco y en ningún momento dejó de interrumpir a su interlocutor. Igual es que los migueles tenían en la cabeza un Pedro Sánchez que no se corresponde con sus ensoñaciones. Lo más probable es eso. De hecho, nada más constatarse que Sánchez perdió el cara a cara de este lunes con Feijó, Contreras se ha encargado de difundir la idea de que la culpa fue del formato del debate, de los presentadores y de la ausencia de una herramienta para corroborar datos, del conocido como fact-checking. En su columna semanal de Infolibre, publicada este martes, Contreras justificó las reacciones de Sánchez en el debate. Esto es lo que escribe Contreras. El líder socialista reaccionó intentando no dejarse pisotear. Dios le llamó por el dinero de hacerse rico, pero no por el de la bella prosa. Al loro, eh. El líder socialista reaccionó intentando no dejarse pisotear. Se me ocurren mil maneras de redactarlo mejor, pero bueno, el nombre lo ha dejado así. Hay gente que plantea que no debía haber entrado al trapo y que no tenía que haber caído en interrumpir a su adversario y en aceptar el juego inaudible. ¿Qué es el juego inaudible? José Miguel Contreras. ¿Qué es eso? Te lo has inventado, que es un juego inaudible. La duda es que hubiera ocurrido si se hubiese dejado pisotear, y vuelve con el pisotear, por un candidato que no iba a permitir desde el minuto uno que se desarrollara un debate ordenado y expositivo. Optó por no dejarse avasallar y defenderse con formas desconocidas en él. Pero sí, Feijó tendrá otros defectos, que seguro que los tiene, pero creo que el de avasallador no está entre ellos, ¿no? Y defender, es decir, que antes de que Feijó le hiciese eso, a ver, lo que está diciendo Contreras, el tío Contreras, lo que está diciendo aquí es, iba a entrar el otro como un loco, a insultarme, a no dejarme hablar, así que mejor se lo hago yo. Más que una estrategia definida, pareció una reacción de indignación y supervivencia. Esto es lo que dijo el pájaro este. Y también criticó a Ana Pastor y Vicente Valles. El modelo entró en crisis desde el principio. El diseño se basaba en dejar a los periodistas moderadores alejados de la mesa del debate para que los oponentes pudieran desarrollar su batalla con libertad. La idea es encomiable si el juego transcurre con limpieza y civilización. Sin embargo, cuando el partido se torció y se llenó de juego sucio e incumplimiento de todas las reglas, claro, tu pupilo. Fue el que incumplió todas las reglas. Resultó muy complicado controlar lo que ocurría fuera de la mesa de debate. No se puede arbitrar desde la grada. Los espectadores seguramente echaron de menos que hubieran podido detener el follón, pero el modelo diseñador no lo favorecía. Pero si a tu Pedro Sánchez le intentaron callar siete veces y no lo conseguían. Es que aunque le hubieran puesto un megáfono en la oreja. Aquí tenemos un millonario activista, que es el caso de Contreras. Un relato que también han asumido los medios de prisa. El País este miércoles un artículo con las respuestas de dos periodistas a estas cuestiones. Si hubiéramos intervenido todas las veces que se pisaban habría sido un debate a cuatro. Se tituló la pieza acompañada con el subtítulo Ana Pastor y Vicente Vallés dudan sobre si deberían haber mostrado más contundencia para evitar el grigay entre Sánchez y Feijó. Totalmente en la línea del argumentario activado por los migueles. Es decir, que realmente Feijó también lo ha hecho. Que fue un todo un poco lío. Ya está. Con eso se han quedado. En definitiva, una estrategia para echar balones fuera y defender su gestión como asesor de Sánchez durante la campaña electoral. Todo ello en momentos que son cada vez más las voces que cuestionan la labor de Contreras y Barroso como asesores privilegiados del presidente de gobierno. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¡Ay, que leches! Que me llevo esto. Que me llevo esto. Nada, nada, nada. Ha sido falsa alarma. Ahí lo tenéis. Están echando espuma por la boca, vamos. Que no se explican cómo su tío Pedro, su tío Antonio, su tronito bravo, lo ha podido hacer tan mal. Que a lo mejor no están listos. Y a lo mejor Contreras y Barroso tampoco son tan listos. Se les da bien hacer dinero. Pero ya está. Pero no tienen por qué ser genios. O sea, pues se pueden equivocar en una palabra. Desde luego escribir. Barroso no lo sé. Bueno, Barroso es más culto que este. El Contreras, tampoco vamos a mandarle a la escuela de nuevo, pero caray, que será la columna dos veces.